Bien, y a propósito del proceso de vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19, para mayores de 55, recordemos que han recibido su tercera dosis hasta el 15 de agosto de 2021, ya vamos a revisar ahora también lo que ocurre con esta inoculación para la población en general, también para funcionarios de la salud y personas inmunocomprometidas. Vamos con Valentina Nieto, quien está en uno de estos centros de vacunación en Pedro y Reserda. Buenas tardes. Hola, Vale. 99. Hola, Carlos, Mati, muy buenas tardes. Claro, nosotros nos trasladamos hasta la comuna de Pedro y Reserda, pero hemos estado monitoreando durante toda la jornada cómo se ha llevado a cabo este proceso de vacunación con la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Algo que hay que destacar, que es lo que mencionaba Carlos, y que es muy importante, que las personas que se pueden aplicar esta cuarta dosis de refuerzo son las mayores de 55 años, pero siempre y cuando siempre se vaya a cumplir con una fecha en específico, que es hasta el 15 de agosto del 2021. Nosotros estuvimos entonces monitoreando la situación, particularmente partimos la jornada con la comuna de la Florida, ahí en el estadio Bicentenario, que es uno de los vacunatorios más grandes que tiene habilitados el país. Tienen en total más de 10.000, capacidad para atender a más de 10.000 personas diarias y además de 120 box. Además, señalaban las autoridades que tenían una capacidad para atender a más de 2.500 personas sentadas esperando en la sala de espera, porque sabemos que posterior a la aplicación de esta vacuna es necesario esperar las posibles reacciones adversas. Según lo que señalaba el alcalde, bien digo Rodolfo Carter, hacía un llamado a la población a seguir con este proceso de vacunación, porque sabemos que las cifras del coronavirus han estado aumentando de forma exponencial durante las últimas semanas. De hecho, según lo que reportó el Ministerio de Salud, durante esta jornada fueron más de 31.000 casos nuevos los que se han registrado en nuestro país, mientras que la tasa de positividad alcanzó un 23,67%. Por eso mismo es que las autoridades han hecho un llamado a que las personas se puedan aplicar esta cuarta dosis de refuerzo. De hecho, veíamos en la mañana como el mismísimo presidente Sebastián Piñera también acudió a dar el ejemplo y se aplicó su cuarta dosis. Pero les invito a que pasemos a revisar un poco cuáles fueron las reacciones de las personas durante esta mañana en la comuna de la Florida que se iban a aplicar esta cuarta dosis de refuerzo. La cosa está tan difícil, no veo por qué se ciegan a no colocarse la vacuna. Si así es fácil la cosa, si se llegan a enfermar ahí, después están los problemas. Muy importante que se vacune la gente. Hay gente que está reacia todavía, que no tiene ni siquiera una dosis. El problema es que ellos pueden seguir contagiando al resto de la gente. No desconfiar de que las vacunas hacen algo, no hacen nada. Normalmente nos van a reforzar nuestra salud. Ojalá que todos vinieran a vacunarse a los viejos porque es la única forma que cuidan. Claro, Pato Matilde es el sentir de la mayoría de las personas. Hacían un llamado también a que todos pudiésemos ir a aplicarnos esa cuarta dosis. Eso sí, tenemos que saber cuándo ir con fecha de calendario de vacunación. Ellos decían que es necesario porque hemos visto cómo estas cifras de contagios del coronavirus han aumentado de forma exponencial. Algo que también mencionaba el alcalde, Rodolfo Carten, que también hacía un llamado a las personas a que pudiesen aplicarse esta cuarta dosis. De hecho, hizo un llamado bastante particular a los padres, porque al menos en la comuna de la Florida, los índices de vacunación para aquellos niños entre 3 y 5 años todavía está bastante baja. Y sabemos que falta menos de un mes para que inicien las clases presenciales. Y por lo tanto, es necesario que los niños también se puedan inmunizar, a pesar de que ellos no tienen una tasa de mortalidad tan baja, sí se contagian y por lo tanto poder inmunizarlos podría frenar la cadena de contagios. Te invito entonces que pasemos a revisar las declaraciones del alcalde, Rodolfo Carter. Estamos iniciando la cuarta dosis, que es en realidad la segunda dosis de refuerzo, para todos los mayores de 55 años. Pero, es súper importante, que se hayan vacunado hasta el día 15 de agosto del año pasado. Le pedimos a todos y a todas que nos colaboren, porque si la gente dice, mire, tengo 55 años, pero me vacuné en septiembre, ¿por qué no? Bueno, porque si no, llegaría demasiada gente y no podríamos cumplir con el objetivo de vacunar 80.000 personas. Necesitamos que los niños vuelvan a clase, eso es evidente. Es bueno para todos, la evidencia, la ciencia, sí lo dice. Pero es importante que estén protegidos. Todos vacunados, sus profesores vacunados, los auxiliares vacunados, las tías de los transportes vacunados, a fin de que en marzo, cuando empezamos a volver a clase, aun cuando tengamos contagios, sean lo menos letales posible. Claro, ya escuchamos entonces la necesidad que hacía el llamado del alcalde Carter de poder hacer este proceso de vacunación también en los menores de edad para poder agilizar el proceso y también seguir con la inmunización. Pero como les comentaba Pato, Mati, nosotros hemos estado monitoreando y particularmente ahora nos encontramos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, lugar en donde, según las estimaciones de las autoridades, tienen en total una capacidad para entregar más de 2.000 dosis diarias en toda la comuna. Además, habilitaron cuatro puntos de vacunación que van a estar aplicando esta cuarta dosis de refuerzo y además tienen una atención que va a ir desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso sí, decía el alcalde, que es bastante importante, las tasas de rezagados aquí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda están bastante altas. De hecho, decía que más de 10.000 personas aún no completaban su esquema de vacunación, así que hizo extensivo el llamado a todos los vecinos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, bien digo, para que se vengan a aplicar esta cuarta dosis y terminen también de completar su esquema de vacunación. Pero nosotros también le estuvimos preguntando a las personas qué le parecía este proceso, la mayoría de ellos, tanto en la comuna de la Florida como también en Pedro Aguirre Cerda, concluían que fue bastante expedito el proceso, no hubo grandes filas, sino que más bien todo fue bastante rápido. Les invito a que pasemos a escuchar entonces lo que señalaban los vecinos de Pedro Aguirre Cerda respecto a este inicio de la vacunación con cuarta dosis o dosis de refuerzo. Esta es la cuarta dosis para nosotros. Voy para los 92. Y él tiene 97. ¿Tienen que aplicar esta cuarta dosis? Sí, estamos listos ya. Muy bien, muy rápido. Sí, excelente. Hace poquito, como media hora. ¿Y rapidito? Sí, rápido. Que vengan a vacunarse porque hay muchos que están dejando para última hora, que después. Que vengan todos a vacunarse porque para estar todos protegidos y cuidarnos unos con otros. Que lo hagan por sus nietos a última hora. Para vos y mi irmá para criar a mis nietos. Por eso lo hago. Hay todas las vacunas que tengo. Claro, ya escuchábamos entonces las reacciones de los vecinos respecto a esta aplicación de la cuarta dosis. Todos ellos hacían un llamado bastante claro a que había que aplicarse y completar este esquema de inmunización debido a los altos casos que hemos registrado en nuestro país durante las últimas semanas. Según las estimaciones que entregaban aquí desde el municipio, ya eran más de 200 las personas que hasta al menos las 11 y media de la mañana ya habían venido a aplicarse la cuarta dosis. Eso sí, decía el alcalde, que había sido un poco lento el proceso. Que quizás eso podía atribuirse a que estábamos en un periodo estival donde las personas estaban de vacaciones y que por lo tanto quizás más adelante, en marzo probablemente, se pudiese reactivar la vacunación con mayor fuerza como lo fue en el caso de la tercera dosis. Te invito entonces que pasemos a revisar lo que señaló el alcalde de Pedro Aguirre Cerda respecto a este proceso de inoculación. En el día de hoy contamos con 2.000 dosis para poder inocular y hemos visto que la demanda no ha sido tan grande y estamos ahí en un universo alrededor de unas 20.000 personas que todavía no están con esquema completo y hemos desplegado vacunatorios móviles también para justamente llegar a los sectores donde tenemos más baja cobertura y también estamos vacunando a las personas postradas también en esta cuarta dosis, a las personas con movilidad reducida, estamos yendo a los domicilios. Claro, ya escuchábamos entonces distintos municipios que han iniciado una serie de estrategias para poder iniciar con este proceso de inoculación con cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Lo importante, sí, Pato Mati, es que hay que considerar no solamente la edad, que son ahora esta semana 55 años o más, sino también la fecha que es desde el 15 de agosto de 2021, porque si no, si usted se aplicó la tercera dosis más adelante, no le van a aplicar la cuarta dosis en los distintos vacunatorios del país. Sí, eso es muy importante, eso se puede revisar además en esa tarjetita, en el cartón que a uno le entregan con la fecha o además para quienes son más tecnológicos lo pueden revisar a través del pase de movilidad y aparece la última fecha de su última vacuna o dosis de refuerzo. Muchas gracias, Valentina, que tengas muy buenas tardes. Chao.